En cuanto a las personas que sufren de anorexia nerviosa, cuando uno habla de ese tipo de patologías, observa que es común que empiecen haciendo una dieta. La persona intenta o bajar de peso, o tener una mejor calidad de vida, pero fundamentalmente, a través del descenso de peso, a través de esto como, esto no como, o sea, una selección de alimentos, empieza a observarse ese descenso de la curva ponderal que está por debajo del límite inferior para su edad y su estatura. Entonces, estamos hablando de una persona con un bajo peso, pero que curiosamente ese peso no le agrada. Esa persona tiene una distorsión del esquema corporal. Esto quiere decir que a pesar de lo que comúnmente conocemos de verse delgada, contrariamente esta persona se ve obesa. Hay personas que llegan al ayuno, hay relatos de chicos acá que han estado días sin comer, sí tomando algún alimento líquido, o realizar algún tipo de compensación que puede ser, por ejemplo, caminar, correr, o hacer hiperactividad. La contracara es la bulimia nerviosa. Personas que intentan hacer esa dieta que hablábamos al principio, no la pueden soportar, y arrancando desde un bajo peso o de un peso normal, se comienza con atracones, ingestas que son voraces, que son a escondidas y que le producen mucha culpa. Como piensan que han engordado, otra vez vuelve el ciclo del ayuno o el ciclo de alguna situación de purga. Cuando la familia, cuando los amigos detecten algún síntoma, tengan alguna sospecha, es fundamental que consulten. Es importantísimo que se acerquen a las charlas gratuitas que damos en Capital Federal o en las delegaciones del interior y se informen. Porque hay muchas personas que tienen esta patología y lo niegan. Y hay otras que realmente están muy dispuestas y asisten ellos mismos a las reuniones para después traer a su familia. Son patologías, son enfermedades que se tratan, que se curan, que pueden llegar a un término feliz siempre que haya un trabajo de todos. Mientras más temprano podamos detectar la sintomatología, menos secuelas puedan quedar. Por eso esa discusión que vos estás planteando de se curan, se recupera. Esta enfermedad se puede curar, pero hay síntomas que llevan a secuelas que, como la osteoporosis, no se pueden curar. Gracias. 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 Gracias.